Maribel. Él es Juan Carlos. Y mi bebé se llama Carlos Dariel. Bueno, ahora lo primero. ¿Qué tal fue el parto? Un poquito complicado, pero gracias a Dios todo salió bien y el bebé está en salud. Igual con personas también estamos bien. Y el personal ha sido muy bien, nos atendieron muy bien. Las auxiliares también muy bien. Todos nos atendieron muy mejor. ¿Y se esperaban ser el primer bebé de la vida? No, no, porque lo esperábamos él para el 15 de enero, pero se adelantó. No lo esperábamos para esta fecha. Se nos adelantó a la hora de las 12 y 2 minutos, entrando al 2020. ¿Y vos es tu primer niño? No, este es mi tercer niño. Sí, él es el primer niño. El primer es el primer. Bueno, a partir del 1 de enero justo empieza en San Pellán, a 12 semanas, el permiso de paternidad. ¿Sabe aprovechado usted de ello? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, pues estupendo, de verdad que sí, porque en estas ocasiones quiero, por lo menos esos días que me den, pues disfrutarle al máximo, siempre. Y agradecerle eso, de verdad que sí. Y agradecerle eso, de verdad que sí. De verdad, gracias. Gracias por ver el video.